¿Puedo hablar con el coche? Vaya, me da experiencia. Ah, este es el hijo puta que tiene una tienda aquí legal montada dentro de la propia nave y yo soy el comandante ahora, cabrón. Hazme un puto descuento. ¿Cosas que puedo comprar? Esto es un Scorpion 4. ¿Puedo comparar con lo que tengo? Ahí ya tengo un Scorpion 4. Ah, no, espérate. Vale, la que llevo es la Assassin 1. Dios, esta es bastante la polla. A ver la escopeta, compárame. No, la escopeta es la mismica. Me interesaría esta armadura. Va a ser bastante mejor que la que ya tengo. Tiene más de todo y mucho más escudo, mucho más endurecimiento. Ah, voy a arriesgarme. Voy a comprarla porque tiene pinta de que con esto me va a hacer la vida bastante más fácil. Si me quejo de porque me matan mucho, a lo mejor con esto ya no me matan una mierda y soy pro. Scorpion 4. Oh, no, es otra vez esta armadura pero en modo pesado, en modo mediano. La verdad es que joder, esta cheta. Es mucho mejor que cualquier otra cosa que tengo. Ahora voy a intentar vender porque me he quedado pobre. Vender. Pero porque me vende la mejora, no, quiero vender armaduras, armaduras. Porque solo me salen, aquí están. ¿Dónde están las medias humanas? A ver, aquí ligeras. Esta la tengo repetida. Vale 17, voy a hacer un minigels con ella. ¿Dónde están las medianas? Medias humanas o 6.1. Esta es la que lleva puesta 25. 34. No merece la pena que te den por culo. Voy a dedicarme a hacer un minigeles. Esta es medio buena, esta me la voy a quedar. Esto es un minigel. Esto es otro minigel. Esto es otro minigel. A ver, voy a ver si tengo alguna mejora que sea mejor que esto que me ha puesto el kit médico. Le podría poner 45% escudos. Pues sí. Ya está. Creo que con esto ya estoy listo. Luego ya miraré más. Voy a guardar. Y voy a investigar un poco más. A ver, aquí estaba... ¿Quién estaba por aquí? Bueno, estaba Tali. La acabo de ver aquí. ¡Tali! Tu avión es increíble, Shepard. Nunca he visto un tránsito como este antes. No puedo creer que lo pudiste en un avión tan pequeño. Empecé a entender por qué ustedes humanos han sido tan exitosos. No tenía idea de que los vehículos de Allianz eran tan avanzados. Esta no es especial. Normandy es un prototipo. Tecnología cortada. Un mes hace que estaba agregando una línea de combustible en un avión convertido en la flotilla. Ahora... Estoy sentado en el avión de uno de los vehículos más avanzados en el espacio de Citadel. Tengo que agradecerte de nuevo por venirme conmigo. Viajando en un vehículo como este... No tenía idea de que encontraste tecnología de avión, tan interesante. Se trata de ser aquario. La flota migrante es la clave para la survival de mi pueblo. Los aviones son nuestro recurso más valioso. Pero no tenemos nada así. Esto. Hemos hecho con los desplazos y el equipamiento de la segunda mano. Solo tratamos de mantenerlos a correr por lo largo que pudiéramos. Algunas de los vehículos más grandes de la flota datan de vuelta a nuestro vuelo original desde el principio. Eso fue hace mucho. No puedo creer que tu avión todavía está usando aviones de tres años. Están constantemente reparados, modificados y refitados. No son bellos, pero funcionan. En general. Hemos tratado de hacerse independientes como posible en la flotilla. Crear nuestra propia comida, minerar y procesar nuestra propia combustible. Pero algunas cosas no podemos hacer de nosotros mismos. Un pato para mantener la integridad de la flota. Necesita materiales reales que simplemente no tenemos. Es por eso que nuestros desplazos son tan importantes. Vamos. Me parece muy bien. Pero me voy a ir yendo un poco la mierda. ¿Tú quién eres? Comandante, ¿sabes aquella Tali? Ella ha pasado todo su tiempo aquí preguntándome sobre nuestros vehículos. Le diré que te dejaré solo. ¿Qué? No, ella es increíble. Quiero que mis chicos fueran medio tan inteligentes como ella. Le doy un mes en la mesa y ella sabrá más sobre nuestros vehículos que yo. Ella tiene una verdadera necesidad de la tecnología, esa. Puedo ver por qué querías que vinieras. Es útil. Yo pensé que serías un asunto real para la tienda. Tienes un ojo para talento, comandante. Pero supongo que no es por eso que viste aquí. Hey, puedo. Sistemas de sigilo. Cuéntame en los sistemas de IES. ¿Cómo funciona exactamente? No puedes esconder un船 fuera en el espacio. Se emiten demasiado calor y radiación. Es demasiado fácil para los sensores que se empiezan. A menos que encuentras una manera de capturar esas emisiones. Así que nuestros sistemas de Sistema de Sistema de Energía que nos damos en las instalaciones de los sistemas de Sistema de Energía. No emisiones para dar a nuestra localización. No emisiones para dar a nuestra localización. Pero, eventualmente, los sistemas de Sistema de Sistema de Vente. Tienen más de unas horas de silencio y se desvanecen. Y se desvanecen y se desvanecen. Y nos desvanecen. Y nos desvanecen. No hay manera de detectarnos. No hay manera de detectarnos. No hay manera de detectarnos. Si no la pases de FPL. ¿Por qué no funciona la velocidad más rápida? Como el FPL mueve el stinky, los dos envejece a la aguas sesiones y empiecen a las frecuencias daha altas para capturar las que seorecen así. Y para el segundo paso, es como organizar una flair. Los sensores pueden acercarnos la nuestra localización. Cuando entramos en nuestra TPL. Pero con las misiones de corto-tranjo, los sistemas de Sistema de Sistema es increíble. y tenemos el único. Es muy bueno. Aparentemente, preguntas personales. A ver, cuéntame cosicas. Ah, esto es eso, preguntaba antes sin querer. Estaba intentando enterarme un poco de las cosas que dice, pero bueno, vale. Había alguien por aquí que las mejoras estas de mierda que he ido cogiendo. O las licencias, o no sé qué, me servían para algo, pero no sé dónde ni... Uf, tendré que investigar más, o sea... O si no, luego le tengo que preguntar a Juan P, que es el que ha jugado a los tres juegos, o sea, ha pasado ya. Oye, ¿tú te acuerdas dónde coño estaba el tío este que me dijiste? Porque no tengo ni puta idea dónde me comentaste. Y tampoco quiero mirar una guía ni nada así, porque... Eh, pues si hay spoilers o algo. Entonces... Bueno, seguro que en Gamefax o algo así puedo encontrar... ...algún sitio donde sin spoilers me digan aquí para hacer las mejoras de la nave o algo. A ver, ¿qué demonios es esto? ¿Transmisión de MRL? Vale, joder. Bueno, creo que iré al siguiente planeta... Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba el siguiente planeta al que tengo que ir. Espero que me lo digan. ¡Ey! Ah, vale. A tomar por culo de novería. Ah, vale. La excavación de Liara es aquí. Vaya. No recuerdo en qué planeta. ¿Puedo mirar el...? Mierda. Pues digamos que en Esparta. No sé yo si será aquí, pero bueno. Me voy del planeta helado este de los huevos. Que la verdad es que no me ha gustado demasiado el puto planeta helado. Bueno, con un poco de suerte, tíos. Espero que la armadura que tenga ahora sea mejor y consiga matar algo. Y que no me maten. Oh, a ver. Comandante Shepard. Mi nombre es Nassana Dantius. Tengo un trabajo para ti. No puedo decir nada más en una comunicación insecuada. Si estás interesado en escuchar mi oferta, encontrame en la Citadel, así que podamos hablar en persona. Voy a esperar en el diario diplomático, en el Presidium. Joder. ¿Me están dando misiones aquí ya? Hostia, venga. ¿Encima tengo que elegir el planeta? Oh, oh. Eh... Tengo que mirar el diario. ¿Me has recomendado ir a este, no? Pues a este que voy. Aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? Oh, Dios, no. Déjame. ¿Cómo miro? Vuelve a la Normandía. Dame el puto diario. Vamos a ver. Diario. La apellación de la reportera. ¿Yo he hablado con alguna reportera? Madre mía, que mucha mierda. Misiones. Busca a Liara. Artemis Tau. Vale. Ahora ya lo sé. Artemis Tau. Artemis Tau. No es ninguno de estos planetas, ¿verdad? Ne. Artemis Tau. Joder. ¿Iremos uno por uno? Bueno, espérate. Artemis Tau. Sí. A ver si me dice lo de Artemis Tau. ¿Dónde coño está? Cago en todos los planetas. No, aquí ninguno se llama Artemis Tau. A ver, aquí en Atenas. O sea, en el sistema Atenas. Salami. Proteos. Joder. Aquí tampoco. En el último será. Macedonia. Árgila. Polorán. ¿Dónde coño está el Artemis Tau ese, tío? O sea, la excavación de la tía. Ponía Artemis Tau, pero es que Artemis Tau es esto. Y me lleva a Esparta directamente. Voy a probar a ir a donde me dicen. Por defecto. Tremant rey. Aquí he intentado y no me ha dejado ir. Cago en vuestra puta madre. Probad de todos lados. A ver, a ver, a ver. Se ve como un becon automático. Ajá, ajá. O sea, que aquí hay algo. Ya decía yo, digo, no puede ser. Vale, a ver, voy a coger a... Garrus. Voy a coger a Tali. Dios, tiene un huevo de fuerza tecnológica. Asli nada más que tenía combate. Dios, Asli sí que combate bien. Joder, más que Rex, no puede ser. Aceptar. A ver qué ha pasado aquí. Oh no, el coche. No me acordaba del puto coche. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Logro. ¡Uy! Veré a ver si estoy yendo de verdad donde tenía que ir. Y saldré. Porque es que a lo mejor no es aquí y estoy haciendo el imbécil. Que es bastante probable. Ahí hay algo. Hola. Oh, 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 oh. No, yo no quería. Joder, venga ya. Y si te vas un poco a la mierda... No puedo, no puedo moverme. Estoy reparando, claro. No puedo moverme ni disparar. Por eso eso... Ha sido menos útil. O sea, por ponerme a reparar es por lo que me han matado. Joder, eso no lo sabía. Oh, Dios, no. Por favor. Por favor. Menos mal. Diego, no me mandes hacia atrás dos vídeos. Vale, tengo que intentar matar esa mierda sin que me maten a mí. A ver, nave. ¡Uy! Tengo que moverme todo el rato. Porque spawnea... O sea, sale del suelo donde esté yo, la hija puta. Oye, ¿cómo se ponía en la cámara más... Shift? Oh. A ver, que no salga debajo mío. Ah, venga ya. Empezamos con las falsedades. A ver, a toda máquina afuera. Muérete de una puta vez. Bien. Menos mal. ¿Ya? Mostraré a ver una cosa. ¡Oh, Dios! Tengo cuatro de escudo. Ahora, ¡buah! Soy invencible comparado con antes. Eso. Mapa de la zona. Vamos a... ...rapiñar cadáveres. Esta es una nave. Parece mejor que la mía, incluso. Ya, eso es todo lo que... ...tenía que hacer. No puede ser. Voy a mirar si hay algo más por ahí. Vale, creo que ese es el límite de la pantalla. De hecho, parece un barranco. Ah, no. Creo que no hay nada más que me quede por hacer. ¿Cómo podía llamar? Voy a reparar la nave, por si acaso. ¿Cómo podía volver a llamar a la... ...a la Normandía para que me recogiera? Ah, espérate. Creo que me he dejado. No, no he investigado esa cosa que sobresale. Que seguramente es lo que tenía que haber hecho. Seguramente era... A ver. Tú. ¿Qué? No, ¿eh? Pues no lo entiendo. No hay nada más que hacer. Coño, la pistólica con el ácido. Mierda. Debería dejar de tocar las cosas. Dios, qué cheta. Bueno, vámonos. Pero bueno, ahora que tengo armadura seguramente pueda empezar a... Que no me maten tanto en el puto juego. Lo cual va a ser bueno. Ala, venga. Creo que no me queda nada más que hacer. Voy a volver a la nave. Pero entonces... Lo cual significa que aquí no era donde tenía que haber venido. Lo cual es una putada. Porque no sé dónde coño está la excavación de la Liara... No sé cuántos. Eh, otra cosa. Eso me recuerda que voy a guardar. Tenemos otra nave de esas. A ver, seguro que la he atacado. Aquí no hay bicho. Ni cadáveres ni nada. Voy a montarme y me voy a ir de aquí. Yo creo que aquí no es. A ver si puedo mirar el mapa o algo. A ver. Mapa. ¿Qué es esto? Restos. Algo. La señal de emergencia estaba aquí. Vale, vamos a mirar. ¿Puedo poner una señal? Ahí está. Y aquí puedo poner... Tengo los restos más cerca. Voy a ir a los restos antes. Joder, qué cacho subida más en Pina. A ver cómo demonios lo hago. Oye, sin ningún problema, ¿sabes? Toda la pared casi vertical. Vale, estos son los restos, ¿no? ¿Qué eres tú? Depósito de litio. Oh, tengo que decodificar el litio. Tengo litio, creo, y me ha dado bastante dinero. A ver si por aquí... Uy, 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 ese par. Escalando las paredes verticales, maldita sea. Con dos cojones. Creo que será todo el material ese que había. Voy a volver a poner el mapa. Ah, no, está aquí. Pero puede que aún haya más restos por aquí. Más mineral. Aquí no veo nada. Voy a volver a mi coche. Creo que es un momento para comprobar si hay daño por caídas. Ah, ese par no salta, coño. Bueno, a ver el litio ese si me sirve para algo. Vamos a subir la pared vertical con el coche ahora. Oh, oh, esto se descontraba un huevo. A ver, estoy al lado de los restos esos. Estos son. Es una sonda. Ah, venga, ya necesito habilidad electrónica. Ahora que me he cogido a los de piratear, yo creo que necesito electrónica. Ahí los tos a la mierda. O no sé cómo se consigue la electrónica. Pero vamos, que nunca tengo lo que necesito. Corre, sepa. Oh, 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 oh. Oh, madre mía, madre mía, que descontrol. Vamos. A ver qué es lo que no sabemos lo que es. Espero que sea por lo que hemos venido. Pues no sé cómo irme del planeta este todavía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sariana momificado? Oye, ¿tú estás bien? Artefacto. Ah, venga ya. Oh, 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 oh. Bien. Placa de identificación. Capitán Milón. Es imposible saber cómo llegó hasta aquí. Bueno, me ha dado dinero. ¿Cómo me voy a mi nave? Es una buena pregunta. No, en serio. ¿Cómo vuelvo a la nave? Creo que había algún botón. G, H, B, N, N. Toma por culo de aquí. Vale, esto ha sido súper inútil. Bueno, me ha dado dinero. Pero vaya mierda. ¿A dónde voy? ¿Prospección? ¿Y qué? Que tenga hidrógeno. ¿Prospección? Pequeño, depósito de plutonio. ¿Y qué? ¿Para qué me sirve saber que tiene plutonio? Oh, Dios. Estoy en Artemis Tau. ¿Y ahora qué? A ver, pero el caso es que cuando llegue a Artemis Tau... Me ha salido una misión. Voy a volver... A la Ciudadela. Me sale una misión de que volver a la Ciudadela. Es lo único que puedo hacer por ahora, yo creo. Así que es lo que voy a hacer. Voy a volver a la Ciudadela. Y cuando vuelva a la Ciudadela lo dejaré aquí. Cortaré el vídeo e intentaré descubrir qué demonios tengo que hacer. Porque la verdad, no tengo ni puta idea. Ciudadela, gracias. ¡Entramos! Voy a dejarlo aquí. No voy a salir ni siquiera a la Ciudadela de verdad porque no... Vamos a guardar. Y lo vamos a dejar aquí. Y lo vamos a dejar aquí. Bueno, seguramente... Probablemente sea mañana cuando estéis viendo el siguiente vídeo. Así que probablemente para vosotros será mañana cuando nos veamos. Hasta luego.